Aquí en el estadio Armando Maestre de Paballó se llevará a cabo el partido entre Alianz FC y el Deportivo Pasto el próximo viernes 15 de marzo por el torneo de la Liga Betplay D-Mayor Siempre las expectativas son muy positivas, siempre estamos ilusionados con hacer un gran partido, competirlo, jugarlo bien y ganarlo y la sumatoria de todos esos argumentos conseguirá ese resultado Entonces, además eso nos abre las posibilidades de seguir peleando la Liga Se consiguió la clasificación para la fase de grupos de la Copa Sudamericana Luego de esa gran victoria contra América de Cali y con la visita, teniendo en cuenta la visita de la Comebol hacia ver el estadio, cómo está el gramado, ¿qué se viene ahora para Alianz FC? Bueno, viene la visita, esperemos que noten la mejoría que todos notamos el estadio está bastante bien y lo autoricen para que podamos competir acá y tengamos tres partidos internacionales Después, en lo futbolístico y en lo deportivo, estamos pensando exclusivamente en el partido del viernes ¿Cómo se sienten los jugadores previo al partido del día viernes? Todos, mental, físicamente, técnicamente y todos con deseos y ganas de aportar, de jugar, de competir por un puesto hay un grupo base al cual se ha ido uniendo jugadores pero todo el mundo está disponible y a disposición para el partido del viernes Por último, profe, un mensaje para la comunidad valduparense para que venga a apoyar acá el estadio Armando Mestre Paballo el día viernes Bueno, decirles que nos acompañen que crean que nosotros estamos trabajando fuerte para regalar victorias para que se sientan identificados y orgullosos con el equipo Sé que hay un gran ambiente, lo siente uno en la calle la gente le vino muy bien la clasificación a la Copa Sudamericana pero también queremos darles alegría en la liga entonces eso lo construimos absolutamente entre todos Pues en realidad, ahora sí la cancha está mejor pero al comienzo sí estaba mal y teníamos esos dos factores de perder el viento, la cancha y a veces son cosas que... el viento tiene mucho que ver porque uno empieza atacando el viento el primer tiempo uno se siente más rápido se siente, sí me va a entender pero son cosas del momento de cómo es uno mentalmente si está bien, está mal pero... a veces sí afecta sí tiene mucho que ver el balón pero son cosas que el pasar del tiempo entrenando acá a la hora que uno juega a las seis, a las ocho uno se acostumbra Me gusta cuando la gente el partido que ganamos salieron y salieron contentos, felices y creo que son meritorios de eso porque vienen a apoyar al equipo nosotros dentro de la cancha lo sentimos créeme que cuando corean el nombre del equipo de X jugador uno se sienta ahí adentro como anímicamente bien y dar uno como ese extra lo motiva más a uno entonces es eso que la gente siga apoyando al equipo nosotros siempre dentro de la cancha no nos vamos a ahorrar nada vamos a dar lo mejor de cada uno y ojalá a Dios mediante el viernes retribuirle con una victoria positiva a la ciudad de Vallecolid Regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso Morales Cuadernos Libros inicial de lectura Nacho Uniformes Lápices Crayolas Termos y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar Promociones El Poderoso El Poderoso El Poderoso Seguir El Poderoso Proyecto є